Hola, bandecos. 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 Es parte a dos reprises A Brazaville La primera Encontre semblería Papi Tamba Papi Tamba Es el gran frío Y avocat Y a Odombo Alor Batu Moussusu Avec mucha reserva Y a la política Y a más de 6 meses Y a más de 6 meses Celui qui tue par la paix Périra par la paix Celui qui tue par la paix Périra aussi par la paix Où na lelo Na lignalbamingite Mais na zop Peksaka konflit wana Parce que na zop Bongi sa Nga yipe Un jour Petit Dans 2 ou 3 mois Na kolikapona Sa jeunesse Ki éte Honoré Wanda Kese ki la fe Nambo Kanabiso E napareko Na epe Asali nini Bila ya pareko Eza nini Boko yo Kango pete Lebande Komiko Liko ya Ngan Azalaga Jame Namile Di village Pastel Azalaga Kote Verite Tata Oyo Na yo Kimbo Pe Atrete De mitoman Tata Yombi 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 Da la Verite Yombi Azana Ka Verite Nazo Epe Sabino Kler Ma Batrete Yie Imposter Batrete Yie Mitoman Batrete Yie Detrake Ndekofoz Razoba Pona Mutua Zob Bimis Saba Prev Nyon So Irefitable Abita La Nakomisari Yowana Konfokasyon Yangoyo Kote Pa Yiboy Yangoyo Nga Mopena Yie Na Konfokasyon Yaba Konfokenga Yie Alor Konklusion Eza nini Konfokasyon Oye Polis Frances Sokonsali Konfokasyon Yomabe Oke Na Polis Olobi Ke No Nganakuti Konfokasyon Yoy Nabu Terelettre Nga Cepour Ce Présenté Polis Okango Pourquoi Polis Okango Yoy Akango Ponan Nini Alor Konfokasyon Na Mon Yango Yangoy Na Peple Kongole Akkompany Yoko Yoko Kansong Yoko Sali Loko Nini Tereli 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 France May Yoko 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 Mambuk May Yoko 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 Matango Yoko Tereli 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 bien est ce que tu sabes que el contrato de bail y salama tu que la tribuna toque pé jete escroqué par un arabe no se paga no 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 congolais niveau congolais a comina yango es a mawa congolais va trompa cayer facilement moutou abimi un professeur le messier c'est un professeur un professeur abimi a l'ubapangi elok ou za ma ba bon soki pe alubati angon nan sekre nan o dombo e kwa ko za labi kwa za mabe parceke sa engage in nation peple congolais o bozo nyoko la amoni pas si na ni ga ko saganate nan lubi na mino pas si na ni ga ko saganate wanda yaki alubiasara ba militaire ba militaire En el 5º Colón Él ha recoltado el dinero Nosotros somos Congolos Están bien amados Él ha volado Se cubrir de buenas obras Vídeo en el show Vídeo en el show Nosotros somos congolos Y nosotros somos congolos Y nosotros somos congolos Nosotros somos congolos En el libro de la Biblia En el libro de la Biblia Rien ne restera caché Éternellement devant Dieu Nosotros somos congolos El libro de la Biblia En el tribunal En el tribunal En el policía Vídeo en el La Biblia En el show En el libro de la Biblia En el libro de la Biblia En el libro En el libro En el libro En el libro Existe un procédure Clarité D'accord Ahora, tres meses después, tres meses después, tres meses después, cuatro meses después, hay que saber su suite. Porque el tribunal ha respondido cuando hay una acusación de las víctimas. Ellos están clasando su suite. O sea, ustedes son condamnidos. O sea, la respuesta es que hay. Ahora, la respuesta es que hay, hay que pasar en el tribunal, en la audiencia pública. Audiencia pública. Lo que nos dicen en el comisario, a priori, no hay que convocar en el tribunal. Si nos dicen en el tribunal, audiencia pública, si nos dicen en el Facebook, en el YouTube, no hay que asistir. Ahora, las personas de los Congolos, laскую audiencia de la时间, son nanny единosста de las víctimas. Ahora,하면OS, mientras posible, sobre el pueblo. Ahora, los pacientes, cuatro meses después. Ahora, serán, dos, cuatro países, treses, treses. Ahora, serán, tres milen Vel, ahora, serán, dos, tres, tres quince, somos,vieубTA. Télas, papu, no te gete�. Alobina Bino, se tavu a Anketi, boba ni kufinga ye A ye pona, a kuma presida ya pariko Eske, a pariko Esa la statite, esa la mi candate Suki mutaku fina na uraplace ye, esate A mesema wa mingi Por elini, po alobi verite Papa yombi, yo kanga Lukola yoyena Ngambo ya verite Oko sufri Nganazo sufri po na yango Nganazo suwa, naza victima Bitumbaya boutu na yamoy na yabandoki Nambaluba sirtu Pona nini Pona soula ki saka, babi loko Oyo zoli kala mboka O m'appelle pour me dire, me koma yyo Oza moussel nantzambe, ozola ki sa salite Mboka na yor, na libanda A meso ke za propi nan loge, bongo soja Sentina sani Bama kamo, bongo wazokuta nangwa, ma proposition Esse nga nakuta nangwa te Ma réponse, jesu mou kongo Tango binonga Lovake, jesu pasteur Ya mkongo boko prina kati No boko prina kati Pono naluba hongo Atika makamu wana Yaka boyesala, boyesala Bunabino Nde kongaza mkongo Alo, ba monsu bazo kumisa mwanda Poukwa? Pase mwanda Aloba Moutwana aze tranje Se triste Po kumsa Meso yungwanda loba kike Moutwana aze tranje Solisyon de rechange Ya mkwa desa nini Kabila ta ngwa ye Albi, nazana bezwa di perso To travail na bango No, on ete la To ye ba kike Aza, anfa Adoptif Me, biswa kongoto Kine na moutu Malembe, malembe, malembe Po, biswa to sale surprise Alor Baluba Bangala Ba nini Bazana ba Tempera mamoko Ba kine tu zuna Britalite Ba oba yebi Histoire Ba mwona ka lumumba Naka savubu Nama mndele Soto kumabuye E zapona nani Malerezma Je ne saibivet Aye bininite Lou mumba Nenga kine Kina Mendele Ba kine Nabatou Nengonate Et cete Si mwanda Nenga kena Moutwana A bebi Sima kambu Sans solution Ako yukobu Kabila te Ye akke Alor Bozo yip sa batu Verité te Mwanda te Hospitalise Où Mwanda te Mor Où Mwanda Et atere En France Il e veni Koma Parse Borbi Aki Na Marok Ndekou Nangaye Bino Moutubu Mesele Moussala Batou Mabey Ye baka Yango Li Ouah Où Mwanda Passe Mwanda Soufer Ava Kou Fah Mwanda Fese 20 Plus de 15 Minutes 20 Minutes Aza Kou Ganga Aza Kou Soubate On se Moke Pas De Die Se Ke Nom Aura Seme Il Le Mo Sonera Biso Eba Yike Mwanda Sok Ede Tue Bile Yon Déni Se Nen Biso To Kou Tampou Kanabino Non Vous 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 Ede Combate Aux Vos Et De Combate Aux Mobilisera Batou Biso Mwanda Biso Biso Sano Anglais Moussous Biso Banayé Aye Biso Biso Tangan Bar Rwanda Ngan Fendi Awa Na Groupe Kou Ngan Bar Rwanda Batou Zali Est Ski Ngan Zak Contre Mboka Nga Biso Mwaje Berge Une Femme Rwanda Awa Biso 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 Batou Biso Marrwand Mpoka zy Biso Mpoka みたい B۔ Biso ¿Qué es lo que se llama? ah 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 Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Hola, mi gente. ¿Han de donde? ¿Depis que? ¿Depis que? ¿Depis que? ¿Depis que? ¿Depis que? ¿Depis que? Desde que el día Cuando me dijo que me dijo Me dijo que me dijo Ayer me dijo que me dijo Me dijo que me dijo Después de todo el día Pero el Congolero Me dijo que me dijo Tu ves el Congolero El Congolero es el nivel Que me dijo que me dijo Pero me recuerda Si me dijo que me dijo Si el resistente Si el combate Cuando me dijo que El pechete Porque el pe utterly El problema Si el pastor Me agrae El fighting Yo estoy fondo El partido SeMcPetter El pastor El pastor Él se anima El pastor 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 Él El pastor El pastor El pastor President, Pastor Azalajame, Ministre, Pastor Azalajame, Me balubiba, Pastor Moutouabou Mboka, Tala raisonnement, Nivouabatou. Alou bandeko, Nangolakisabino, Résistant Combattamogo, Awawa. Hein? Nzambé alakisakieke, Te, Papaster Bazali. Hein? Nga nangolobate, Nangolobanabay, Soetikali, Deux Minites. Me boyokaye, Résistant Combattam, Aliga, Papaster, Tata Mouke. Mina uchila, Nga nangolobate, Kata Troua au 4 Minites, Puna koyokaye, Parceke, Azalajame, Na 15 Minites yao. Alore, Yeyo, Tukoyokaye. Bonjour, Bandeko Raga, Mufre, Mase, Mama Bandeko. Misalingai, Frère Jean-Claude, Mabuisa. Tiki fos se passeja, Lomi nangolana, Passeja ka bengi piso. Lomi, Tango passeja ka bengi piso kaka. Natongo nangolana, Noo nendekamou, Nene aili kola bengoa. Yeah mounene, Bandeko dei piso, Si kom bundenabango, Kolobakabenu, No Nks no les jesí tina moto tina moto tina moto tina oh ti es léger d'amor yo que la tina moto jonathé ponzango el piso azanzabe amour de la biblia el piso de la matthia 5 sota inna 43-47 il est d'amor a la biblia c'est ce qui vous vous monice elle est donc qui prier pour ce qui vous perseguir en ce qui nous a éclaté et nous avons été en délivrance parce qu'il fallait nous apprécier tant que serviteur de Dieu nous avons été en exception dans le nombre 14-18 l'éternel est là à la colère et riche à voter et punir de l'iniquité mais il ne laisse pas les coupables comme innocents ce qui veut dire que il n'目前 avait été il n'y a plus oublié que notre vie il n'y a plusomblé il n'y a plus amazon il n'y a plus oublié ni notre vie il n'y a plus oublié mais il n'y a plus Vielen ça leur ai rendu ce qu'il rencontre ce qui n'est pas Merci c'il sweeping au enterprises parce que maman a que es realmente possedida, y a que possedida, y a que los amigos que tienen que pusir la misma voiture porque hay muchos casos que que dice que, papá, es que no hay que irse, no es que hay una situación difícil. Aún es que, si hay una magasin, porque hay una cosa que hay que hacer, no hay una magasin, no hay una magasin, que no hay una magasin, no hay una magasin, No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.